... ...son documentalistas de tebeos... ...atesoran cerca de 70.000 ejemplares de estos cómics... ...algunos de ellos han marcado a toda una generación. ...aquellas portadas del Capitán Trueno, del cachorro, del tebeo... ...pequeñas joyitas que llegaban a nosotros... ...que se habían conseguido con muy pocos recursos... ...y que a nosotros nos abría una puerta enorme... ...en aquella época en la que no existía biblioteca, libro... ...al alcance de todo. Una tebioteca de valor incalculable que se acabaría perdiendo... ...si no fuera por el trabajo de este investigador... ...y que después de 10 años se recoge en este gran catálogo de los tebeos. No existían referencias bibliográficas suficientes... ...ni rigurosas de los tebeos en España... ...como sí existe de la música, del flamenco... ...de la literatura o del cine español. Pero no sólo queda ahí la historia del humor gráfico... ...en nuestro país desde 1880... ...se puede visitar además en esta página web... ...de momento son más de 180.000 fichas digitales... ...en las que se recogen todos los detalles. Lo más sorpresivo ha sido descubrir... ...la gran cantidad de tebeos que se publicaban en los años 30... ...de los que no teníamos ni idea. Como este de historietas sevillanas... ...con acento 100% andaluz... ...es uno de los títulos más antiguos que recupera este catálogo... ...una herramienta fundamental para los amantes de este género. El tebeo es un arte, entonces tenemos que tener una base de datos... ...donde se sepa todo lo que se ha publicado durante tantos años en España... ...porque si no se va a destruir... ...y no va a haber constancia de lo que se ha publicado aquí. Más de 100 años de tebeos y de historia por amor al arte.